Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, aguas de pella, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, aguas de pella. Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego a oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego a oír cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Este es el relito, este es el relito, para hacerme alcalde, su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el alacuá. Feliz armonía, feliz armonía, feliz armonía, todo el alacuá. y en la tilma entre rosas pintada, y en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada,anki, la тобla. En sus penas secuestran de enojos, en sus penas secuestran de enojos, Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, a suerte bellar. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, a suerte bellar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalumara, 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 la guadalumara Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, y cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, es el cielo el libro, es el cielo el libro, es el cielo el libro para ser mi altar. Es el cielo el libro, es el cielo el libro, es el cielo el libro para ser mi altar. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, 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 de luz y armonía. Y en la tilma entre rosas pintadas.